La idea es, independiente a través de sus filiales y de gente conocida, arma distintas pruebas de jugadores en distintos lugares del país. Acá nosotros llegamos porque Gastón, el mago, es un amigo, fue jugador que estuvo en un momento, mantuvimos una relación durante mucho tiempo. Bueno, él a través de talleres, vio la posibilidad de que hagamos una prueba de jugadores acá, bueno, nos contactó y bueno, y acá estamos. ¿Será hoy a la tarde? ¿Cuánto va a durar esta prueba más o menos? La prueba va a durar la cantidad de chicos que haya. O sea, empezamos a la hora de la tarde y nos terminamos a la hora que hayamos probado todos los chicos que vienen a probarse. Hay alrededor de 270 pibes anotados, así que estamos muy felices porque es un número importante. Como para ser la primera, y espero que sea durante mucho tiempo muchas más, para nosotros es un orgullo venir y empezar a sentar el nombre independiente en esta zona. ¿El proceso cómo es después de lo que es la prueba de hoy, digamos, para captar a algún jugador? Hoy nosotros lo que hacemos es una supervisión general de todos los jugadores y bueno, en base a eso los evaluamos y después nos llevamos la evaluación de esos jugadores y después vamos comparando con una prueba general que hacemos nosotros todos los años en independiente y de allí vemos qué posibilidad hay de llevar uno, dos o ninguno. A veces pasa que no hay jugadores para llevar, pero siempre de algún lado hay jugadores para llevar y evaluarlo con los jugadores nuestros. Y después de esa evaluación con los jugadores que tenemos allí, va a decidir si tiene posibilidad quedarse o no. ¿Es una primera experiencia casi independiente aquí en el sur de Córdoba? Aquí en Huinta, sí. Ajá, bien. Bueno. Bueno, esperemos que este pueblo es un semillero justamente de talento futbolístico, así que esperemos que algunos niños salgan en esta prueba elegidos. Lo más importante es que esto genere la expectativa para que el fútbol y el deporte sigan creciendo. Que a veces va a haber algunos que van a llegar a primera, va a haber otros que no van a llegar a primera, pero va a haber otros que a través del deporte van a poder desarrollar un montón de cualidades y personalidad para el futuro ser personas de otro tipo. Entonces, lo importante del fútbol es llegar. Y después, en el fútbol nadie tiene la última palabra. La última palabra está dada en el momento que le toca competir o en el momento que le toca jugar. Pero estamos muy contentos, estamos felices porque es una nueva expectativa para el club. Y agradecerle primero a Gastón por la posibilidad que nos abrió acá, a la gente de taller, por la oportunidad que nos abrió de mostrarnos el club. Y bueno, esperemos que podamos hacer algo y podamos venir muchas veces más. Gracias. 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 Gracias.